El gobierno endureció este miércoles las medidas para enfrentar la epidemia del coronavirus. El decreto de emergencia sanitaria prohibió la circulación de vehículos. En las gasolineras de la ciudad del Alto se cumple con la disposición de no vender combustible a vehículos no autorizados. Aquí estamos atendiendo, solo que están autorizados, digamos, policía, militar, médicos y los demás que están autorizados igualmente. Se han acercado, pero realmente no están atendiendo nada de esos vehículos que no están autorizados. Si no me queda en carga de combustible, ayer el ministro ha dicho que a todos los comerciantes tranquilamente tendrían que darle libre disponibilidad en tanto de transitabilidad. Y para mover mercadería necesitamos sí o sí combustible. Queríamos cargar para, por lo menos, ir a escarbar papa porque no tenemos más gasolina y esperamos que nos atienda, pues, por lo menos, claro, no tenemos permiso para cargar, ¿no? Recordemos que el servicio de abastecimiento es de manera indestructa a vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ambulancias. Gracias.